hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 expectativas que esperar lograr hoy pues mejorar muchos aspectos de hecho tengo ya una más o menos una lista de un acordeón saque el acordeón es algo pequeño verdad pues como por ejemplo creer en mí y tener más seguridad quiero creer en mí ser más proactivo positivo pero espere que estoy escribiendo los de nuevo león leen muy rápido pero los de colombia escriben muy despacio quiero creer en mí tener más seguridad yo le aviso cuando ser más creativo más proactivo fue lo que dijiste listo siguiente más positivo siguiente más espontáneo siguiente bueno ese es el punto 3 pienso que se puede aglutinar todo algunas cosas de ahí para simplificarlo ahora no pero léemelo sin simplificar yo tomo notas aquí ah muy bien bueno ser más expresivo quiero ser más expresivo también estoy haciendo ejercicio y tengo disciplina pero me cuesta un poco bajar de peso por pues por las comidas y los antojos y ese es mi fin es bajar un poco más pero manteniendo pues el ejercicio ahora para para verme pues con volumen verdad y que es lo típico allá en monterrey el cabrito el cabrito los tacos al pastor las carnes asadas son de ley a eso ir al sillo al cerro de la silla o no ha subido al cerro de la silla a chipín que todos esos lugares están muy bonitos ya y ha ido al parque la fundidora si hay bastante gente y pues el paisaje está muy bonito ahí no es que les quedó muy bien hecho muy bien aprovechado ese parque exactamente y supieron cómo usarlo exacto quedó la fundición como recuerdo lo que hacían hace muchos años ahí pero les quedó bonito el agua tan cristalina esos canales sí un buen paseo familiar si monta se va montado en el bote si en el hay como un paseo turístico cerca de ahí que según no se puede subir en el en una lanchita por así decirlo y pasear alrededor de fundidora eso y el río es que santa catalina es como llama que se me olvida el nombre del río el río santa catalina sí eso donde pasó el gilberto en el 84 eso entonces sí me acuerdo todavía de monterrey el palacio del cabrito sí el rey del cabrito también bueno punto siguiente el siguiente el siguiente sería perdonar a las personas que me hicieron daño en el pasado dos puntos sin apellido de personas que recuerdes Marta, Guadalupe, Efigenio, Alacrán pues hay que decir nombres no es para poder te ayudar a perdonar cuando hay que perdonar pero no déjelo así ahora me lo dice punto siguiente quitar el miedo a la soledad ah no ya usted quítelo porque ya en esta vida usted no cumple para estar solo el diccionario español de la Real Academia de Nuevo León de la Lengua muy claro dice mientras una persona esté acompañada no está sola y que solo va a estar usted con esposa con esposa con nietos solo ya usted no cumple el requisito yo tengo miedo que tenga no pues vamos a quitarlo porque ya no se cumple está bien la soledad punto siguiente subir mi autoestima baja autoestima la subimos bien alto más alto que el cerrar la silla mucho más sí no sé si yo la pongo casi parecida como la tiene Trump sí, bien seguro él bueno el siguiente es quitar todo tipo de bloqueo energético para que fluya la abundancia en mi vida listo siguiente bueno esto es descubrir o conocer que dones tengo y desbloquearlos listo siguiente aprender a perdonar porque soy rencoroso rencoroso listo el otro sería sanar desde mis vidas pasadas listo listo el otro sería retener más la información de lo que aprendo el otro sería tener más intimidad con mi esposa o sea conseguirnos los hermanitos a Ricardo sí es lo que quiere mi esposa y lo que quiere Ricardo también sí sí está esperando un traveso para poder jugar sí y que crezca la familia eso y hay algo que le voy a comentar yo cuando nací a mi a mi madre cuando estaba ya a punto de dar a luz fue al hospital y ya sentía todo ya había rompido la fuente pero el doctor de ahí le dijo que no espérese todavía le falta más y la devolvió a mi casa a la casa y pero ya se sentía muy mal y le marcó a mi tío que que es doctor porque no la quieren atender en el hospital y pues obligó al hospital saber que la atendiera y fue cuando fue ya ya estaba muy ya había pasado el tiempo y cuando cuando nací nací pero sin vida y lo que hizo pues ya me habían dado por por muerto pero a mi tío que es doctor me tomó y me hizo pues respiración para resucitarme y logró pues revivirme en ese momento pero yo nací sin vida eso es es algo que que pues comentarle que siento que es importante listo y aquí los tenemos dando guerra si peleando todavía eso sería pues la lista quien se ha muerto que te haya querido mi abuelito de parte de mi mamá y mi abuelito también a ver tu mamá murió no 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 mi abuelito si materno si los dos listo como llame el materno mi abuelito se llamaba Román listo y el otro abuelito mi abuelita se llamaba Aurora listo listo entonces vamos a comenzar a ver que pasa ponte cómodo cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos sentimientos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niño o grande lo que llegue a tu mente y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres cierra el día o de noche cuatro con quien estaba en el hospital estoy en el hospital y que está sucediendo mi hijo acaba de nacer súper acaba de nacer una nueva rama de la humanidad acabas de ser co-creador de la humanidad entonces siente ese orgullo acabas de subir de rango en tu vida acabas de ser nombrado papá por el universo disfruta ese momento disfruta ese momento tu continuación tu continuación y dentro unos cuantos años se va a repetir la historia y pasarás a ser abuelo entonces ahora con ese momento tan bonito ve profundo a otro momento uno elige otro momento dos tres cuatro cinco será de día o de noche era de noche es de noche y que está sucediendo estoy en el funeral de mi abuelo y el abuelo román está por ahí sí ¿qué está haciendo? está dormido dejémoslo que siga durmiendo y que está haciendo ahí en el comedor el comedor la abuela aurora está por ahí sí está con mi mamá y tú qué está haciendo estaba viendo a mi abuelo pero no podía llorar ¿por qué? ¿quién dijo que no? él me enseñó a ser fuerte y es que entonces Jesús era muy débil porque Jesús lloró y los cocodrilos son muy débiles porque los cocodrilos lloran las lágrimas de cocodrilos son muy famosas entonces el sauce llorón es muy débil porque llora no uno puede llorar y ser fuerte lo que pasa es que no necesita llorar para refrescar los ojos para limpiar el polvo que cae en los ojos para destapar los conductos lagrimales y cuando un niño llega a este planeta ¿qué es lo que hace el médico o la enfermera? si no llora le da unas palmadas en las nalgas para que llore si tú quieres llorar llora pero el abuelo tiene esa idea de fortaleza pero yo no sé dónde la sacó y tenía ganas de llorar ¿por qué? porque no me puedo desviar de él ahí es que ya se fue vamos pregúntale que si él está muerto pregúntale y observa lo que responde en tu mente porque lo que muere es el cuerpo pero es que el abuelo no es brazo el abuelo no es pierna el abuelo no es oreja el abuelo es espíritu los seres humanos somos y tenemos soy espíritu tengo cuerpo soy espíritu tengo casa soy espíritu tengo coraje soy espíritu tengo 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 lo que muere es el tengo vamos saluda al abuelo y pregúntale cómo está dice que siempre está conmigo exacto él no te ha abandonado él sigue contigo solo que tú no lo veías con los ojos del cuerpo abuelo te voy a hacer dos preguntas tu nieto Sergio es inteligente o es tonto es muy inteligente díselo de tal palo tal astilla de tal abuelo tal nieto díselo él es muy inteligente y estoy orgulloso de él abuelo tu nieto quiere ser a partir de hoy más proactivo tú lo conoces más que yo lo viste nacer lleva tus genes has estado con él ¿qué le aconsejas para que a partir de hoy sea más proactivo? que confíe en él entonces abuelo dale mucha confianza inyectasela por todos los poros que le salga confianza hasta por las orejas muéstrale todo lo que él ha sido capaz de hacer muéstrale ese cambio subele la autoestima bien alta abuelo más alta que el cerro de Chapultepec más alta que la autoestima de Carlota y Maximiliano más alta que el cerro de la silla y esto Sergio también quiere ser a partir de hoy positivo mucho más positivo entonces abuelo transformale los pensamientos negativos en positivos es muy fácil los pensamientos negativos tienen una rayita un signo menos que significa negativo en matemáticas si a esa rayita le atraviesas otra perpendicular como formando una crucecita queda convertida en signo más matemáticamente positivo entonces abuelo dibuja las rayitas verticales a todas las horizontales que tenga tu nieto que a partir de hoy todos los pensamientos sean de signo positivo listo tu nieto quiere ser también más espontáneo entonces espontaneiza abuelo espontaneiza a tu nieto que que viene espontaneizado él quiere ser más expresivo manifestar más sus sentimientos compartir más ese corazón listo él quiere también hoy comenzar a bajar de peso que le aconsejas que coma sano indícale que cosas debe comer a partir de hoy tú que ya pasaste por aquí frutas y verduras más verduras menos harina menos tortillas menos azúcar menos carbohidratos más verduras y de ejercicio que abuelo que le aconsejas que tenga disciplina pues dale una corta clasecita de disciplina porque nadie nació aprendido y es la práctica la que hace el maestro indícale cómo ya bueno tu nieto quiere hoy limpiar ese corazón de corajes de resentimientos quiere comenzar como nuevo sus últimos 55 años quiere perdonar ayúdalo a que perdone todas esas personas que en el pasado le hicieron daño ayúdale a barrer con la escoba del perdón toda esa basura emocional rabias corajes chamucos resentimientos enojos rencor y eso sí que es feo y se pega bastante el rencor pásale bastante ese escoba del perdón por donde esté el rencor listo tenía miedo a la soledad que va a estar solo tu nieto estás con él está Cecilia está Ricardo que tiene corazón de león Aurelio y usted porque sabe que Ricardo tiene corazón de león como no va a tener corazón de león si nació un nuevo león entonces de donde es ese corazón no es de león y no se llama Ricardo entonces como va a estar solo entonces retírale ese sentimiento de soledad a tu nieto ya y en ese espacio donde está el sentimiento colócale cosas bonitas felices positivas listo tu nieto quiere quitar bloqueos para que a partir de hoy todas las energías le fluyan dale un examen una revisión interior exhaustiva una introspección espiritual y retira de los bloqueos para que todo fluya como fluye el agua en los canales del parque la fundidora listo listo Sergio quiere saber que dones tiene y los quiere potenciar despertar tú lo conoces tus genes están por todo ese cuerpo dile que dones tiene él puede ver el futuro antes de que pase o sea que tiene premonición clarividencia entonces activarle lo que le puedas potenciar abuelo listo 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 Sergio quiere retener más la información de lo que ve de lo que aprende de lo que estudia entonces activarle todos los circuitos de retención todos los registros todas las neuronas que tienen que ver con la memoria listo listo ahora si llegamos abuela a un punto bien interesante tú que ya pasaste por aquí tú que ya tuviste experiencia con la abuela tu nieto quiere que le des un curso ultra rápido de cómo tener intimidad con la pareja de cómo crecer la familia entonces como eso es algo íntimo yo me hago aquí a un lado un momento hasta que tú me digas que ya voy tomando café mientras tanto activa el alíbido el erotismo la sensualidad el coqueteo a Sergio listo Sergio quiere ir a hacer un corto recorrido por las vidas pasadas él quiere saber qué fue antes en qué países o continentes vivió si alguna vez estuvo en Suiza lo llevas si fue hombre o mujer o extraterrestre si alguna de sus vidas fue en otro planeta no veo nada no veo nada entonces activa la imaginación la imaginación no necesita los ojos viaja profundo en el espacio y en el tiempo otra época otro lugar otro cuerpo otra gente esta es la India estoy en la India ayer ayer es hombre o mujer es hombre joven o viejo es joven describe describe todo lo que haces allí como es el lugar es un pueblo y soy un herrero y soy un herrero y soy un herrero ¿eres feliz? llevo una vida humilde ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Ramadán 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 ¿y qué año es en ese momento Ramadán? mil ochocientos en las noches con que te iluminas a veces con la luz de la luna el cielo en la noche se ve bonito para amagar es muy bonito ¿alguna vez mirando hacia el cielo en la noche has visto algún fenómeno que se salga de lo habitual? ¿alguna luz en movimiento o algo parecido? vi un cometa pasar justo cuando volteaba hacia el cielo una noche vi un cometa pasar ¿has escuchado historias si en algún momento seres de las estrellas los han visitado a ustedes? no Ramagal ¿tu salud es buena? sí ¿cuándo enfermas vas a algún sitio a que te sanen o tú mismo lo haces con remedios naturales? es raro cuando me enfermo es raro cuando me enfermo listo ¿tú tienes alguna creencia en alguna divinidad? sí ¿y haces algún rito alguna ceremonia a ese ser o a esa entidad divinidad en la que crees? es el universo el universo estamos de acuerdo yo pienso igual ahora Ramagal ve al final de esa vida tengo curiosidad por saber cómo mueres allí ¿sí? 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 estoy en la cama ya estoy viejo mi familia está a mi lado y se despiden de mí entonces vete en paz vete tranquilo sigue tu camino hacia la luz ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? me dirijo al cielo ahora que vas hacia la luz si la luz lo permite dinos qué debía aprender tu espíritu en esa vida feliz que acabas de pasar disfrutar la familia aprender a disfrutar la familia ¿y qué consejo le das desde esa luz a Sergio en la vida actual? que se deje llevar por por la luz eso que fluya con la luz que se deje llevar y con respecto a la relación con su compañera con Cecilia con crecer la familia ¿qué le aconsejas? ¿qué le hago a Carlos? entonces grábaselo en su mente y en su corazón listo Ramagal sabiendo que eres el mismo espíritu de Sergio ¿consideras que Sergio ya está preparado para regresar y comenzar desde hoy mismo el resto de vida feliz que le espera? sí bueno Ramagal entonces me despido que la par del universo te acompañe siempre ahora quiero hablar con el abuelo abuelo Ramal llegó el momento también de despedirnos pero qué bueno que la abuelita Aurora salude a tu nieto ¿está por ahí? siempre está aquí ah pues pásala pues órale abuelo pues ándele Sergio saluda a la abuela ya bueno abuela me despido porque ya llegó el momento de regresar abuelo adiós y tú Sergio prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de montañas que te gusta que imaginas mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente de tu cuerpo abre tus ojos como el más feliz de los felices de los positivos al llegar a cinco uno dos sigue regresando poco a poco te sientes liviano te sientes ligero como el primero tres sigue regresando cuatro el más feliz de todos los positivos contentos cinco hola 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 como te sientes pues muy mucho mucho mejor más tranquilo como que sin un peso muy grande que tenía ajá entonces te hago la pregunta que le hago a todos los positivos felices permites compartir la experiencia sí bueno entonces te voy a explicar cómo ves la película suspendo aquí la experiencia me 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 ¡Gracias!